Son diversas las circunstancias que originaron las migraciones aquí a nuestro país y en especial a Coatzacoalcos. Muchas de ellas son porque las diferentes familias buscaron mejores horizontes para sus propios miembros de la familia. Otros, por ejemplo, los libaneses también por su espíritu inquieto de comerciantes que buscaban ir a diferentes partes del mundo a expender sus productos y sus ideas de mercadotecnia de entonces. En el caso de los mexicanos residentes en nuestro país, pues con la sobra del puerto y del ferrocarril a principios del siglo pasado empezaron a llegar oaxaqueños, tabasqueños, de Chiapas, de diferentes partes del país. Quizá los primeros extranjeros que hayan llegado hayan sido los sirios libaneses. Ellos quizá llegaron o llegaron antes que los otros grupos. Mi familia llegó en 1830. En el siglo antepasado, la mitad del 1800, llegaron unas migraciones de francesas. Fueron diferentes barcos que en una expedición, que por cierto los engañaron por allá, le vendieron la idea muy bonita de que aquí era la maravilla en cuanto a ambiente. Pero resulta que llegaron y se encontraron con epidemias y plagas de mosquitos y varios barcos nos jorgaron aquí a la entrada del puerto. Lo nuestro fue un naufragio. La colonización francesa en Coatzacoalcos prácticamente fue un naufragio. También es bueno recordar la migración de exiliados españoles que con motivo de la guerra civil llegaron en 1940 en un buque, el buque Santo Domingo. Bueno, mi papá llegó a Coatzacoalcos el 26 de julio de 1940. El motivo es porque él venía saliendo de la guerra civil española. El grupo que estaba en el exilio de españoles entabló diálogos con Lázaro Cárdenas, con el presidente Lázaro Cárdenas en México. Y él accedió a que se vinieran a México. Entonces Lázaro Cárdenas pagó un barco para que fuera a buscarlos a ellos y pudieran llegar a Coatzacoalcos con el compromiso de instalarse en todo lo que es el Istmo de Tehuantepec. Los coreanos, pues, creo que ellos vinieron, repito, no sé si ellos o los chinos, vinieron casi en segundo, primero llegaron a la península, otros vinieron cuando lo del ferrocarril, pero pues, vamos a ver, los del ferrocarril, eran trabajadores que vinieron, pues ya venían a un trabajo, ya estaba esto ya hecho, ya no eran las dunas solitas como les tocó a los franceses, ¿no? Uno de los coreanos que quedaron aquí en Coatzacoalcos fue uno de ellos, mi padre. Mi padre era un hombre, pues, que muy joven cuando llegó en ese tiempo. Y desde luego de nuestro país llegaron los de Oaxaca con sus hermosas tradiciones de Calendas y mayordomía, todo eso ya desde entonces no fue llegando. Cuando al pisar en Coatzacoalcos de noche vi las luces y que en mi pueblo, pues, no existía ese tipo de luz, vi las luces en las calles y muy bonito, desde ese momento mi corazón dice aquí me quedo y aquí me quedé hasta el día de hoy. Con la sobra del puerto vino mucha gente de Gran Bretaña, trabajadores, jefes de ingenieros, todos ellos empezaron a formar aquí sus propias familias, vivían temporalmente aquí porque estaban trabajando por muchos años, pero muchos se quedaron, norteamericanos también llegaron de trabajadores, de jefes y aquí también se han quedado. El recibimiento de Coatzacoalcos fue muy emotivo porque la gente lo recibió, pues, como unos hermanos que andaban buscando a dónde llegar y los recibió de la mejor forma, con fiestas, con marimbas, se acuerdan mucho de la marimba. Creo que todos los inmigrantes que llegaron aquí a Coatzacoalcos, que venían aquí, excepto los ilegales de ahora, fueron bien recibidos, ni qué decirle cuando llegó el Santo Domingo, oiga, los recibimos con marimba, de qué familia no salió la cazuela, si usted quiere, de mole o de qué, para llevarla allá al muelle a que comieran. Que fue muy cálido su recibimiento, entonces ellos llegaron a un hogar, lo que llamaron en ese entonces el puerto de la esperanza. Refiriéndonos al siglo pasado, al siglo XX, pues al principio no era más que un pequeño pueblo esto, o sea, Coatzacoalcos se fundó como ciudad, la moderna ciudad de Coatzacoalcos, desde 1825, que es cuando se nombra un puerto aquí en la congregación de la barra. Se llamaba Puerto México antes. Primero Puerto Niguo, ¿no? No, Puerto Niguo era por el bichito que había. Para el 1900 no había crecido mucho, pues, era un centro con cacerillos, calle de luego, puro arenero, no había pavimento ni de pensarlo, pues. Uy, nada más era hasta... ¿El hospital? No, pero ese, pero eso ya era, era ya despuesito. Porque mi mamá platica. No, nada más era el centrito. Mi mamá platica que... Era lo que es este, aquí... El parque. El parque. No, era de aquí, de donde está el cuartel. Sí. Lo que es el cuartel, esa calle, el lerdo. Hasta Román Marín, parece. Hasta la calle de ferrocarril, o sea, general Anaya, ahora. No, el cuatzacoalco no era más que las cuatro paredes del fortín que está aquí en lerdo y corregidora. Eso era cuatzacoalco. Por primera vez, entrando el barco, lo único que vieron fue arena. Y no vieron la ciudad hasta que realmente llegaron al muelle. Todo eso era el cuatzacoalco de ayer, el antiguo Puerto México. Las colonias... Y no vieron la ciudad hasta que...